... ... ... ... Bonaven allí ha recibido un golpe bajo. ... 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 está lanzando un poco golpes a la volea y él mismo traba lo que nos resulta ahora sí inexplicable tiene al hombre Grogui Frey argentino dominar la pelea este es un duelo que se está librando en una línea de bastante paridad de lo que no se olvidó fue de mantener la derecha alta siempre en toda la pelea se lo ve así cada vez que toma la posición de guardia creo que ya lo hemos dicho y que dentro de la simpleza de su estilo, de su forma de combatir trata de sacar el mejor partido siempre sobre el adversario, siempre cerca que es una de las normas fundamentales del boxeo del norte y moviendo sus brazos en funcionamiento siempre en este despliegue y con un espíritu combativo admirable piensen que este hombre en el segundo round ¡Gracias! 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 ¡Gracias!